... ¡Eh! ¡Un abrazo! ¿Cómo dijiste? ¿Cómo querías estar Italia? Miguel. ¿Cómo te llamaste? Esuayo. Esuayo. ¿Quién te escucha ese nombre? Mi mamá. ¿Cuántos años tienes tú? Cuatro ¿Estás grande? ¿Y te gusta bailar? Sí ¿Qué música te gusta bailar? La caballita ¿Y también? ¿Podemos intentar bailar? No sé bailar lo que significa que que sabe la canción o a darme piensas en tu amor y aunque no lo puedo sentar en mi vieja pura vida ¿Sabes que no te cuento? ¿Estás firmando tu boca? No sé a mi bebé pero por ahí que soy loca y en mi vieja pura vida ¿Sabes que no te cuento? ¿Estás firmando tu boca?